¿Cómo va a leer la situación actual en la que se encuentra el proyecto de soterramiento de la línea ferroviaria en Valladolid, en el que participa la Junta a través de la Sociedad de Alta Velocidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el momento actual es un momento clave, un momento determinante e importante, porque la Sociedad Valladolid de Alta Velocidad, que sabe que está participada, 25% de la Junta de Castilla y León, 25% del Ayuntamiento de Valladolid y 50% del Ministerio de Fomento, tiene que determinar cuál es la solución final que haya que hacer de soterramiento en la ciudad, tiene que hacer un plan económico-financiero con arreglo a esa realidad y todo ello de acuerdo a la valoración de activos y la situación actual económico-financiera y desde el punto de vista del mercado financiero que tiene que sustentar la financiación de estas actuaciones. En consecuencia, un momento clave, determinante y crucial. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Muchas gracias, consejero. Mire, decía La Fonten que las promesas son osadas y a menudo traen vientos y a menudo sus vientos traen deudas multimillonarias. Catorce años después del convenio que firmó el Ministerio, Adif, Renfe, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid para el soterramiento del tren, catorce años después aún casi no se ha movido una sola piedra del soterramiento y, sin embargo, tenemos 408 millones de deuda a día de hoy. Cien le corresponderían a la Junta en virtud de ese 25% de la participación en la sociedad de alta velocidad. Una vez más, encontramos juego con la ciudadanía, no cumplen promesas y, además, gestionan mal los recursos. Sé que eran sus antecesores, no usted. En 2002, el señor Herrera firmó ese convenio y en 2003 crearon la sociedad de alta velocidad para sufragar la operación urbanística, donde tenían un 25%. ¿Y cómo lo iban a crear? Pues siguiendo el manual de estilo de la burbuja inmobiliaria, especulando con los terrenos. Encontraron el dorado en Valladolid, pero cuando llegó el AVE, las vías todavía seguían ahí. Y llegó la crisis y los precios se desplomaron, no pudieron pagar la operación y las vías seguían ahí. Y en 2011, León de la Riba, ¿se acuerda? Ese que era un ejemplo de la gestión económica para el resto del Partido Popular. Pues ¿saben lo que hizo? En 2011, León de la Riba se saltó a todas las leyes, firmó un aval frente a los bancos sin encomendarse a nadie, sin preguntar al pleno de su ayuntamiento ni pedir asesoramiento, cosa por la que estaba obligada por la ley. Puso el patrimonio de Valladolid a los pies de las entidades bancarias, todo supuestamente, para conseguir un crédito de 400 millones para esa sociedad de alta velocidad. Así es como lo relatan los informes, tanto del Ayuntamiento de Valladolid como del Consejo Consultivo de Castilla y León, que publicaron este verano al respecto, digo, de este supuesto caso que creo que se va a denunciar a los tribunales. Así que 400 millones de euros de deuda después, las vías en Valladolid siguen ahí. Este era su modelo de soterramiento del tren, el de León de la Riba, un sheriff saltándose las leyes para hacer operaciones especulativas. El 9 de febrero de 2011, creo que la Junta de Castilla y León firmó también esa carta de conformidad a propósito del crédito para la sociedad de alta velocidad. Yo le pregunto, ¿realmente la firmaron ustedes? ¿Cuáles fueron los términos de esa carta, si es que la firmaron? ¿Sabía el anterior consejero que su compañero de partido y alcalde estaba firmando una carta de manera ilegal? El 30 de septiembre vence el plazo para pagar ese crédito y ya han declarado nula, el Consejo Consultivo en su último informe han declarado nulo precisamente esa carta por lo que he citado. ¿Qué va a hacer la Junta de Castilla y León? ¿Van a seguir adelante con la operación? Claro que es un momento delicado, pero ¿cómo la van a financiar? ¿Cómo van a ser esas condiciones? ¿Van a reestructurar la deuda o van a hacer una quita? Y voy terminando. ¿Van a tomar medidas judiciales a propósito del tema contra el exalcalde de Valladolid, ya que usted es vicepresidente de la sociedad Valladolid Alta Velocidad y tiene que actuar de forma mancomunada dentro de esa sociedad? Señor consejero, este era el sueño de Valladolid, quería acabar con la división de la ciudad, pero parece que después de 14 años, más que enterrar el AVE, gracias a la gestión del Partido Popular, han enterrado a la ciudad, bajo una deuda de 400 millones que va a tener que pagar toda la ciudadanía de Castilla y León. Así que, por favor, no me hable después de Brocha Gorda, le estoy haciendo preguntas muy concretas y espero que responda muy concretamente. Desde luego, a partir del 30 de septiembre vamos a estar muy, muy atentos a esta cuestión. El señor Chávez tiene que terminar. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, no solo utiliza Brocha Gorda, sino además pintura sucia. Mire, hay que tener un poco más… Sí, 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 sí. Están ustedes muy acostumbrados… Sí, sí, permítame y me toca a mí hablar ahora. Están muy acostumbrados a mancillar a las personas cuando no están presentes. Utilice usted ese tono, busque foros donde pueda defenderse esta persona y tenga un poco de respeto al que ha sido alcalde de Valladolid y transformó la ciudad de Valladolid en lo que es hoy, una ciudad moderna y que ha tenido un respaldo popular el partido, que le ha sustentado muy amplio y muy importante. Respeta usted a esa parte de los ciudadanos y, por lo tanto, trate de hablar de las personas cuando puedan defenderse. Es un poco cobarde venir a hablar. Hoy ha sido el ejemplo de unos, de otros, de Soria… Oiga, mire, estamos en una cámara donde ventilamos los temas de la comunidad de Castilla y León, donde ventilamos los temas de Valladolid en esta ocasión. Omitan las referencias personales a personas que no están presentes y que no tengo yo por qué defender, pero les defiendo. Por lo tanto, vamos al tema. No elucubren ustedes. Respeten a las personas. Usted dice que trabajan para los ciudadanos. Todos. Por lo tanto, respeten a todos, incluidos los que no están aquí. Bien, le voy a decir, claro que es un proyecto importantísimo. Mire, la Junta de Castilla y León, ¿por qué intervino ahí en el año 2002? Pues por responsabilidad. Porque esas integraciones ferroviarias eran la modernidad de Castilla y León, el futuro de Castilla y León. Por lo tanto, ahí estuvo, ahí está y ahí estará. Estuvimos en abril refinanciando y buscando una situación de standstill y seguiremos trabajando en el seno de la sociedad donde nos corresponde. Y ahí no vamos a tomar ninguna decisión sobre la confortlete del Ayuntamiento de Valladolid. Es una cuestión estrictamente bilateral entre el Ayuntamiento y las entidades financieras. Punto. Es un problema de ellos el discutir. Y si me va a dejar terminar, puedo terminar. Señor Chávez, ¿sabe usted que está en uso de la palabra quien está contestando? Y lo sabe bien, guarde silencio, por favor. Bien, le pido, presidenta, que pueda… Cuenta el tiempo, sí, continúe, señor pasajero. Presidenta. En definitiva, en la sociedad alta velocidad, Valladolid y alta velocidad, enjugaremos todas estas situaciones. Lo plantearemos como socios leales que hemos sido siempre, desde luego la Junta de Castilla y León, y trataremos de hacer lo mejor para Valladolid. Mire, trata de usted de dar la imagen que se ha gastado un dinero y no se ha hecho nada. Mire, Valladolid cuenta con los mejores talleres ferroviarios de Europa. Los mejores talleres ferroviarios de Europa. ¿Qué coloca Valladolid en una referencia ferroviaria en materia de alta velocidad? Que consolida el empleo y la carga de trabajo necesaria para que unos talleres obsoletos, que por tanto no tenían mucho futuro, el nuevo marco de la modernidad ferroviaria, pueda consolidarse como esa referencia española y probablemente europea en el arreglo de los nuevos trenes de alta velocidad. Por lo tanto, no diga que no se ha hecho nada, se ha hecho un bypass en el Pinar de Antequera. Es decir, está hecho parte del objeto de la sociedad. Y nosotros, como socios leales, trataremos de hacer aquello que sea mejor para Valladolid. Porque lo que es mejor para Valladolid es mejor para Castilla y León. Eso nos motivó estar en el 2002, estamos en el 2016 y estaremos hasta el final. No seremos nosotros quienes rompamos los objetivos de Valladolid. Alta velocidad para Valladolid. Gracias. 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 Gracias.